hola amigotes y bienvenidos a un nuevo vídeo más de este tu canal te explico cómo lo hago en este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar una antena a un pequeño walkie talkie de los conocidos como pmr los walkie talkies estos que no hacen falta licencia para para emitir con ellos estos walkie talkies pues tienen un alcance aproximado de unos cinco kilómetros en campo abierto y lo que queremos hacer con la modificación esta es tener un poquito más de alcance a lo mejor ganaremos en unos dos kilómetros más de distancia con el fin de cuando estemos en la montaña y queramos hablar con base pues que tenga que tengamos un poquito más rango de distancia y nada que podamos emitir un poquito más lejos con el fin de no detener comunicación con base la antena en sí está hecha con un con un cable coaxial de los que se usan las antenas de radio aficionados este cable es un gr-213 conoce es un cable bastante gordo pues lo que hemos hecho ha sido pelarlo y quitarle la malla que lleva el apantallamiento que es este quitárselo y lo que vamos a usar va a ser el central va a ser el el vivo de lo que es el cable con el con el protector este que lleva de plástico hemos cortado porque lleva varios hilos hemos cortado y hemos dejado solamente uno para poder hacer la transformación dentro del walkie así que nada había de montar el este pequeño walkie ya que éste ya lo tengo hecho pues con esto voy a enseñar como como lo he hecho así que vamos a empezar vamos a empezar con ello esto dejamos aquí y está aquí para eso pues hay que abrirlo hay que abrirlo este lleva sus baterías le quitamos las baterías y procedemos a abrirlo lleva seis tornillos seis pequeños tornillos que los vamos a quitar estos walkies son de la marca telecom funciona muy bien con la antena que ya traen funciona muy bien pero está un poquito limitado ya que es de baja potencia que emiten en en 0,5 vatios o sea en medio vatio de potencia están un poquito limitado la distancia de alcance y con esta modificación pues lograremos tener un poquito más de distancia de cobertura así que quitamos los tornillos lo abrimos y aquí tenemos la antena que ya trae este walkie esta antena a ver si puedo quitar esto esta antena para coger la medida y la longitud de este he cogido y estirado el muelle este que lleva es una espiral con el fin de hacerla más cortita pero que al hacer más cortita también estamos limitando la distancia de emisión así que al estirarlo así la antena un poquito más larga pues vamos a tener un poquito más de cobertura que hemos hecho con esto lo hemos estirado y hemos medido la distancia que tiene y esa distancia es la misma que va a tener la antena esta hasta ahí todo bien no bueno el acople lo vamos a hacer aquí dentro a ver si puedo sacarlo este es el punto donde hace más a la antena este circulito que se ve aquí es donde hace más a la antena tanto por arriba como por abajo yo voy a echarle un gotazo de estaño igual que el cable y voy a soldarlo a la salida con el fin de que haga más a con él con el vivo de la antena y se quede su antena conectada lo que es el walkie así que voy a conectar por aquí el soldado de estaño es un soldado de estaño que van con 12 voltios pero con esta una batería lipo somos son muy muy besátiles estos soldadores ya que los puede llevar a cualquier sitio ahora mismo está cogiendo temperatura hasta los 300 grados que hay que coger y bueno lo dejaremos aquí en un lado para que no queme por aquí nada mientras coge temperatura y bien antes voy a preparar aquí con un pequeño destornillador a ver voy a raspar un poquito donde vais soldado donde vais soldado el cable del vivo de la antena hay que rasar un poquito porque tiene un poquito de barniz vale hasta ahí lo tenemos claro mientras se calienta voy a cortar esta pieza vamos a cortar el tap por aquí así con cuidado con el cúter de no cortarnos aquí va a ser donde va a ir metida la antena nueva agocardamos un poquito aquí hacemos un poquito esto más grande para que entre más suave lo que es el la antena nueva que vamos a poner esto vendría luego en el mismo sitio pero vendría sujetando lo que es la la antena la antena nueva que vamos a poner ok esto lo vamos a meter a ver si quiere entrar entra un poquito justo que es lo que queremos antes de eso voy a rebajar un poquito los los bordecitos esto que tiene siempre con el cúter mucho cuidado que te escapa y te pegas un tajo así que queda diciendo poco a poco esto cual que se lo conocen como pmr es son cual que tal que se usan sin licencia ninguna son de uso libres para toda aquella persona que que vaya al campo a la montaña o vaya donde eso pues que tenga una comunicación con otro con otro celular no con otro walkie bueno vamos a intentar meterlo aquí que entra muy justo que lo que queremos que entre justo ahí quedaría tal que así quedaría tal que así esta sería ya nuestra antena esto sería la distancia más o menos alta luego cortaremos ya la misma distancia que el otro la cortaremos cuando ya esté todo preparado bueno aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a echar un puntito de soldadura aquí en lo que es el conector que lleva aquí a ver aquí he echado ya un puntito de soldadura que es donde va soldado el cablecito este fino en el cable fino vamos a hacer lo mismo vamos a estañarlo vamos a estañar el cable y ahora lo cortaremos a su distancia para que haga bien masa con los otros del centro como ya os he dicho lleva varios hilos pero solamente he dejado uno así que para que haga buena masa con todos pues he hecho un gotacito aquí de estaño uniendo todos los cables con el que vamos a dejar con este hasta aquí todo bien ahora presentamos donde va a ir esto lo ponemos en su sitio sigue así y presentamos donde va a ir la antena la antena va a venir aquí así así que el cable lo vamos a cortar a la distancia esa distancia para poder soldarlo para poder soldarlo al punto que hemos echado en el walkie voy a echar aquí un punto para dejarlo unido ya y que no more esté luego para cerrar a ver un poquito que parece que está aquí en medio voy a coger unos pequeños alicates para doblar bien la punta así sería tal que así esto ya aquí puesto ahí es y ahora procedemos a echar el puntito de soldadura para unir el cable a lo que es el walkie esta es la parte más delicada ahí está ya el soldador no lo hace falta así que lo desconectamos y quitamos esto todo en medio porque esto no lo hace falta como veis se queda soldado el vivo del cable donde va el conector de la antena del mismo walkie y ya pues procedemos a montarlo porque esta parte ya sería vamos a sacar los tornillos ahora los metemos no quieren salir algunos pero bueno no importa hay que ponerle el cierre este cierre es el que sujeta la tapa de las baterías hay que ponérselo antes así muy bien a ver ahí a ver si no se me cae y procedemos a cerrar el walkie todo bien apretamos los tornillos que tiene este walkie la verdad que funciona muy bien los telecones estos funcionan muy bien yo he estado con las antenas estas pequeñas y he estado como a 3 kilómetros del otro walkie y hemos funcionado bastante bien pero con esta modificación vamos a lograr ganarle pues más distancia de transmisión y de recepción que lo que buscamos ok así se ve un poquito cutrecillo vamos a ponerle ya las baterías antes de cerrar y ya se quedan puestas baterías podéis usar recargables yo estoy usando estas normales pero se pueden usar de níquel, metal y duro para recargarlas y y siempre tener una de repuesto pues hasta aquí ya lo tenemos medio listo para asegurar un poco que no salga para afuera la antena echamos una gotita de ciano tal que ahí con el fin de que se selle bien de que te quede pegar lo que es el cable este de antena a al embellecedor este de aquí del walkie talkie que no haga un tirón y lo saquemos de cuajo mientras se seca un poquito preparo esta funda de tezmor retráctil que muchos de vosotros ya la conoceréis y a los que no la conozco pues se lo explico lo que es es una cinta de plástico y al dar el calor encoge y deja sellado el cable o lo que vayamos a sujetar con ella y en este caso tengo que abrirlo un poco lo abrase un poco con el alicate para que me entre aquí dentro lo metemos y no lo coge bien hay que abrirlo un poquito más lo metemos hasta dentro hasta ahí va a dría eso es para reforzar un poquito el empalme de aquí de la antena para que actúe el tezmor retráctil tiene que dar el calor así que le damos calor y el suelo como veis se va encogiendo y se va adaptando a la forma que tiene el cable lo veis queda bastante curioso bastante bien pero no obstante para dejar esta antena que se vea más estético y se vea más bonito pues vamos a utilizar otra funda del tezmor retráctil que la vamos a meter antes de ponerlo voy a cortar el cable a la medida voy a cortar el cable a la medida para que no sea más largo o sea que este vendría así voy a marcar con un rotulador donde viene que vendría aquí y seguidamente voy a cortarlo a ver esta cortante aquí esta sería la distancia final de la antena para que quede un poquito más romo esto que no quede tan áspero pues lo quemo un poquito y con las manos lo voy apretando con el fin de que quede un poquito más redondeado y en forma de punta a roma para que no enganche en ningún sitio vale hasta aquí lo tenemos ya medio listo esto lo quitamos bien ahora vamos a usar como he dicho antes la funda de tezmor retráctil para cubrir todo lo que es la antena para que se vea un poco más estético que no se quede así blanco que se vea la antena negra como normalmente son las antenas de los walkie-talkies aquí vamos a hacer lo mismo aquí vamos a abrir un poquito vamos a abrir un poquito la punta esta a ver si se quita esto de aquí y lo metemos hasta ahí ya ya pues irle dando calor a todo para que se quede bien apretado a lo que es la antena como veis al mismo tiempo que voy dando calor se va encogiendo y se va quedando pegado a la antena nueva es fácil hacer la modificación y ya digo que le ganamos unos kilómetros más de alcance con el fin de no quedarnos tirados en la montaña y que no nos oiga nadie con este pues oye algo más de alcance tendremos a la hora de a la hora de emitir y recibir esto ya va cubriendo forma como tiene que ir estamos todo bien muy bien limpiamos un poco porque se queda negro del gal del mechero se queda un poquito negro pero lo limpiamos y ya está y el sobrante lo cortamos también y volvemos a hacer lo mismo lo calentamos un poquito y hacemos aquí una pequeña unión y con unas tijeras cortamos el sobrante bien para que no me moleste luego a la hora de poner el taponcito que le vamos a poner bueno pues ahora mismo ya estaría hecho ya lo único que faltaría en este caso pues es poner el tapón este para que quede un poco más estético y eso voy a ponérselo para que lo veáis y ya se queda terminado el tapón este entra un poquito justo también nos beneficia para que no se salga y se nos pierda por ahí bueno señores pues ya está hecho ya así de rápido y así de fácil bien traer los dos más o menos la misma distancia más o menos a la misma distancia y ya teníamos terminado lo que es la modificación de estos PMR con el fin de tener más alcance en recepción y en emisión así de fácil y así de rápido pues nada como siempre digo si te gusta dale a like activa la campanita suscríbete y activa la campanita para que cuando metas nuevos vídeos te lleguen notificaciones y si te ha gustado comparte por ahí un saludo a todos los radioaficionados a todos los que les gusta el mundo este de las ondas de la comunicación a través de las ondas y nada que nos seguimos viendo en más vídeos un saludo y hasta luego adiós